wow amigos qué interesante aquí mira un mexicano en corea un coreano en corea pero más mexicano y una coreana que vive con un mexicano y una mexicana que apenas llegó a corea y miren nada más amigos cómo se ve ese es el platico favorito de la cama lleva mando don plis lleva carne lleva ramen y huevitos como se han hecho el árbol así como de codornizos cheque nada más es bien perro los dos monitores para editar bien para editar bien también si le pico este botoncito amigos vean vean después de una vez está dando una visa para que puedan venir aquí entonces todo eso se empieza pues a desarrollar más y más de hecho yo mismo estoy en un programa de aceleración de startups que el gobierno coreano que se apoya que es para extranjeros porque para estados extranjeras entonces te apoyan te dan inversión entonces si están tratando de empujar mucho que la gente venga sobre todo por el tema este de la natalidad que está tan baja no entonces dame suscribir dejar comentario y dar hola a todos cómo están cómo están el coreano de corea dormiste bien porque porque alguien ronca muy fuerte soy mino de 0 a 2 cuánto ronco 20 como ronco sin parar no paro parece que no respiras perdón disculpa te voy a poner un calcetín bueno entonces amigos aquí empezamos el video hoy un poco diferente estamos en donde en el tren en el tren uno de los tres más rápido del mundo de todo el mundo se llama SRT de hecho vamos a ir a casa de un amigo un amigo mexicano que vive aquí en Corea es muy buen amigo super buen amigo que está casado con una coreana o sea pareja internacional vamos a pedirles unos consejos seguimos nuestra aventura aquí en Corea es hermosa roncón roncón de frente roncón y roncón esposita su ha protegimiento que significa pervertido prestamos con nosotros y piante un amigo entonces ya llegamos como dice elisa que aunque no ha pervertido este hecho aquí donde vive nuestro querido amigo ya vamos a ir a su casa y vamos a convivir después de años tú nunca lo has conocido obviamente verdad porque vas a ver un paisano tuyo ahora entonces amigos vamos a ir en taxi ahora a su casa necesitamos comer menos llegando vamos a comer sino que me vamos a pegar vas a tener problemas porque no ves ahí sales bien guapa con estas guapas hermoso gestión de pervertidos amigos en serio elisa sabe ya ya es coreana ya sabe muchas palabras en coreano que toma ventaja ella pero todas son para minu cuando está siendo tonto por ejemplo que aprendiste en estas casi tres semanas que estuvimos aquí opa sé que es nuevo a veces de hoy noche yo me sé ha dicho esto al que es yo me sé cabrón amigos taxi está llegando con nosotros nos vemos en la casa de mi amigo mexicano chingón por fin vas a ver un paisano por fin vamos a hablar en español así con tu paisano vamos a realizar donde estamos no sé que vamos a esperar a nuestro amiguito y ya vamos a entrar a su casa que alguna pregunta si ya sería porque estás cada día más hermosa no sé así me hicieron mis papás mandale saludos a Omar saludos papá desde Pionte ya estamos Pionte aquí esperando a Miguel ya estoy muy emocionado porque hace mucho que no lo había visto, de hecho siempre me hablaba pero yo estaba muy ocupado Minu siempre se sordea es cierto, nada más ronco y ya pero no sordeo, ¿cómo ronco? está muy tranquilo aquí está bien padre el solecito el solecito, no hace frío con el sol ¿puedes mostrar un poco sobre la zona? pues aquí tenemos Pionte algunos de los departamentos donde viven ciudadanos de esta ciudad parece más como pueblo rural, más rural solo hay algunos cuantos departamentos en esta parte de atrás podemos ver el monte yo no veo pero ya se ve la loma la loma con algo de vegetación el día de hoy tenemos un bello día soleado con aproximadamente 3 grados centígrados de temperatura oh es una televisión hay que improvisar ok wow amigo hecho hasta tienen study center para estudiar mira un kindergarten creo y aquí está bien alto el depa mira ¿cómo ves Elisa? está gigante ¿cómo ves? ¿cuál quieres? no, aquí no hay mucha gente hay mucha gente hacemos un rancho el edificio completo mira para los niños Elisa estamos perdidos ayúdame creo que es por acá creo ya llegamos que vamos a tocar ¿tocar qué? en la puerta hoy se hace más frío amigo a ver ¡Hola! hola Miguel ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡Haru ya! ¡Haru! ¿cómo estás? ¡Bien! ¿bien? ¡creciaste mucho! ¡creció mucho! ¿qué tal creció? ¿Haru cuántos años tienes ya? cuatro Miguel ¿mucho tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo que? año más medio un año uno año y medio es igual no envejece igualito ya con más canitas elisa de hecho de mucho gusto vienen de monterrey monterrey ancho hasta mi rancho caballos eres la primera persona primero paisano que muchos ya me siento mejor ya era necesario porque la mayoría de las cosas no las entiendes entonces hoy te va a ayudar mucho y te presento a mi esposa gracias como has estado hay todo bien gracias también te ves joven pones algo especial lo que no 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 tanto no tanto natural una vez más con esta linda pareja con cami y miguel y con jarro entonces apenas llegamos vamos a estar conviviendo un rato salen pasen adelante gracias gracias bueno amigos wow de hecho es nuevo departamento de miguel y cami dicho es mi primera vez aquí verdad la primera vez en este departamento la vez pasada estuve en otro departamento y la primera también en otro departamento nos mudamos cuantas casas tienes no todas son millonario o que bueno fuera que tuviera esos tres departamentos pero no pero está muy padre felicidades si muchas gracias en donde estamos te o papión te y aquí jaro miren amigos nada más la vista es que en corea es difícil de tener una vista así porque todo está muy pegado como el país no es grande tiene una vista hermosa miguel de quién es la idea de así toda la decoración los colores cami perdón y eso que yo soy el arquitecto perdón pero ya sabía te pregunten para verificar nada más se supone que yo soy el arquitecto pero bueno al final la esposa el 100% 99.9% de su relación ganada porque pues porque la mujer es la que manda en méxico y en corea ok tú mandas lo mandas ok cómo estás cami muy bien 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 te ves feliz no hay que hacer feliz y con pelos a otra vez para mí ya elisa ha hecho mucho mejor tu español felicidades enseña a miguel o no como aprendes sólo ahora qué pasa porque no le enseñaste español que se desespera mucho se desespera muy rápido y tú cuando vas a aprender coreano yo ya estoy aprendiendo a ver cómo se dice este rico más y está más como dice gracias como agua o danza muy inteligente mira cómo es mi habla bien muy bien como se dice amigos que interesante aquí mira un mexicano en corea un coreano en corea pero más mexicano y una coreana que vive con un mexicano y una mexicana que apenas llegó a correr una mezcla interesante en cheque nada más ya tengo mucha hambre es uno de nuestros platillos favoritos le gusta mucho el topo aquí como yo también cuando me dijiste que vamos a comer topo aquí estaba muy emocionado es uno especial tiene carne tiene un poco diferente un poco diferente se llama roche roche como rosado rosado el pastel de arroz es topo aquí verdad para las personas y miren a más amigos como se ve ese es el platillo favor de lo que lleva mando don plis lleva carne lleva ramen y huevitos como se han hecho el árbol y codorniz y aquí esto que es papas papas a la francesa y amigos chequen a déjenme en los comentarios como se ven toda esta comida también idea de cami también idea de cami eso parece muy luxurious se ve lujoso se ve como de chondam style camnam style se ve como camnam style amigos entonces ya estamos listos aquí para comer con esta linda pareja acércate por favor con cami dale un abrazo que linda pareja una vez más amigos ese poder de mexicorea pareja mexicoreana eso es todo bueno amigos ya vamos a comer salud aquí una vez más saludo a verlos con cauca ok salud chan salud provecho salud salud a mexico saludos saludos de hecho amigos como es nueva casa donde trabajas miguel normalmente yo trabajo acá podemos ver si donde trabajas limpie todo guau mira cómo entra el sol eso te ayuda también y amigos todos los youtubers tenemos este a ver podemos ver chequen a más amigos placa de 100 mil suscriptores 100 mil de hecho miguel obviamente la gente ya saben o los que no saben cómo te llamas cómo se llama tu cara mi canal miguel y miguel y que significa y mira y mira significa soy soy coreano en coreano en miguel soy miguel exactamente soy miguel entonces vayan a ver su vídeo amigos los que no lo han conocido aún a mí chequen a más chequen a más es bien pero los dos monitores para grabar para editar bien bajar los dos me da para editar y también si le pico este botoncito no amigos vean vean después de una vez al final no para pues si por lo menos si para el espalda amigo chequen a más el botón aquí está el botón para que baje y suba no oa estos dos aquí editas y todo aquí trabajo edito y veo cosas este no sé entretenimiento 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 miguel luego luego dice veo cosas y yo y luego luego ya ya lo repuso educativo educativo este educativo es tu propio lugar de verdad pero seguro que nada más veces son nada más youtube y todo eso está restringido restringido todo eso que es todo esto adulto y como sabes que está restringido no apareció aquí verdad bueno mira elisa bien este escritorio chica nada más cómo funciona miguel muestra el poder coreano por una vez mira mira mucha tecnología como es elisa quieres una compratela o para invitar qué es esto es de la suerte quien trajo esto cami cami yo potes y ella es vaquera es de buena calidad o no tú conoces si se ve de las buenas amigos lo único herradura que conozco es tequila que otro cuarto hay miguel o el que le dije amigos que miguel si quieres este tu recamara principal no pero dice no pero mira mejor esta porque la otra está peor es la bandera pero haz cami pregúntale a camila si podemos entrar podemos ver rápido si está ok ok siempre hay que preguntar a las mujeres las que mandan quien manda las mujeres si no es así no funciona la relación algo de corea algo que es algo muy coreano es que les gustan las camas así muy grandes familiares y se duermen con los hijos normalmente así verdad entre más los hijos chiquitos duermen 8 veo mira hasta la decoración la piedra muy caro todo está muy padre y miren las camas amigos súper recomendable para los niños si o no es para los padres que tienen niños chiquitos como haru para que se duerman juntos para que no se preocupen si les encanta a los niños miren nada más yo no voy a pisar y miguel si te despierta haru papá vamos a jugar papá vamos así o no no siempre me da un manotazo te pela siempre se da la vuelta y con que la pierna termina aquí así es el pues de padres no si pero por eso tengo esta barrera para que no pase para que no pase y cómo duermen normalmente todo todo donde haru haru yo en medio y camión en medio y de miguel y hay privacidad pues ya con hijos ya no no se pierde esa privacidad que bueno pero se va a la escuela de vez en cuando aunque se va a escuelas y es importante es que este yo lo hice y qué bonito es algo coreano algo muy coreano que es decoración ese es como que típico de corea como que las formas eso lo interesante de esto es que todo es un mismo hilo entonces es algo como de nudos entonces todo a base de nudos y de darle vueltas así empiezas a crear que padre amigo de este es el color coreano una cultura parte de cultura coreana verdad es que miguel ya aparece hasta corea es que cada vez que lo veo amigos pero no sé su cara también como que se ve un poco coreano asiático si o no si te han dicho no me han dicho tus ojos más que nada si pero es extraño porque nada que ver si nada que ver con a lo mejor es el amor de cami y de haru pues dice que cuando las parejas se aman mucho se parecen empiezan como que empiezan a tener los mismos como las expresiones exactamente las expresiones entonces elisa por ejemplo ya habla como yo no sé por qué pero ya habla como yo me dice piante y tú como arquitecto como ves todo este tipo de departamentos coreanos honestamente son muy iguales no es que todo es muy igual pero tiene una ventaja todo es muy eficiente o sea porque todo es como ya bien planeado entonces por ejemplo hasta todo lo del delivery o sea todo eso es muy conveniente muy conveniente entonces ya los que vienen a traer los paquetes de hecho no sé cómo lo hacen pero creo que tienen una clave que entran a cualquier edificio y pueden traer todos los paquetes y todo súper rápido entonces y luego te llegan también si pides algo en por ejemplo coupon es como amazon en corea que llegan al mismo día o el día siguiente bien temprano muy muy rápido eso sí es algo muy agradable y te lo dejan ahí enfrente de tu de tu puerta y no le pasa nada y ahí está ahí está entonces que todos los departamentos sean iguales como que permite que todo eso sea súper eficiente entonces exactamente wow que padre una vez más una vez la sala ya vimos verdad si la sala cheque nada más este este sofá este fue un regalo de cara wow muy cómodo amigo quiero una está muy padre para ver una película para hasta trabajar verdad este fue regalo de cami para cami te dar muy padre normalmente como te pones aquí cuando estás cansado así como y ves películas y abeja a mí te gusta color beige hasta ropa también y cuál es tu color favorito miguel ahorita se convirtió el verde en mi favor pero también me gusta que a mí pues cuando fue la última vez que fuiste a méxico tres años y fue su primera vez de hecho vivimos en méxico cuánto un año y medio en el 2017 te gustó méxico y quieres ir otra vez a cancún nunca fue dile miguel lleva mi querido esposo llévame a cancún sino y comida mexicana te gusta y me gusta mucho enchilada en chile y un sol en menudo toda pambazo y cami miguel cocina o no no nunca 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 cuando nos conocimos le prepare sincronizadas así en el principio todos los hombres nada más en el principio mi amor preparo te cocino y después y camis y camis y cocina sí de hecho cuando nos conocimos nada no sabía que sí pero aprendió por ti también uno de ustedes cocina está bien y así te gusta a ti comida coreana no a mí sí como de todo cuál es tu comida favorita coreana chayook bókrum chayook bókrum chayook bókrum masji muy rica es mi favorito también chayook chayook es como carne de cerdo verdad con una salsa especial roja coreana un poco picante ya es coreano miguel hay que ponerle un nombre coreano ya tiene tiene un nombre Antes era... Minoo? Jun, pero ya me lo cambiaron 뭔가 Junphil 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 Oh Junphil ¿Viste? ¿Cierto? ¿Cierto? Junphil ¿Y la verdad? No me acuerdo su nombre coreano Seohyun Seohyun Junphil Elisa, ¿qué nombre coreano le quedaría bien? Yuna Yuna Oh, Yuna es genial ¿Te gusta? Me gusta Yuna Ya te voy a decir Yuna ¿Cómo escogen los nombres? Yuna ¿Cómo escogen los nombres? Junphil Junphil Oh Junphil Oh Junphil Oh Junphil Oh Junphil Oh Haru Después ponen significados, ¿no? He dicho, nos sentamos tantito Vamos a platicar un poco De cómo, pues, llevamos casi dos años sin vernos Sí, ya un ratito ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que estás haciendo estos días? ¿Cómo trabajo? ¿Y cómo te va YouTube? Todo eso Sí, un poquito Vamos a hablar un ratito Vamos a sentarnos Tengo mi rinconcito mexicano ¿Tú? Pero ya se me está terminando Así que el minuto, otra vez que vengas ¿Cómo te va? La otra vez que vengas Me tienes que... ¡Mándame una lista! Ya ando pobre, vea Ya, ya me hace falta Pero taquis morados Ya, los runners Ya, los runners Qué padre Lo demás se me fue Ah, también unas paletas ¿Pero dónde conseguiste todo eso? Pues de que me traen así Cuando vine a mi mamá también Wow, mango con chile Y Cami, ¿te gusta también eso? Ah, no, no, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Aún no se acostumbra Ajá Y Miguel, ¿cuál es tu favorito? Pues siempre como los runners Me gustan mucho estos Ah, eso me gusta también Esos siempre me los traen así De cabrón De hecho, unos amigos colombianos También nos trajeron cosas colombianas Ah, colombianos, muy internacional Por aquí tenemos todo nuestro rinconcito Ah, qué padre Sí, pues estando en Corea extraña Extraña mucho A ella le encantan esos, ¿no? Así chile, paletas, de mango Picosito Picosito, ah A mí me gusta que pique Jajaja Jajaja Bueno, ¿y por lo siguen? Los dos Los dos Jajaja Salud, salud Con texito Después de Después de los 30 Jajaja Ya soy viejo también Ya, oye Oh, basta Mmm, es un té de jibiscas, ¿no? Jibiscas Me dijiste, muchas gracias Estoy muy a gusto Estoy muy a gusto Ya se te extrañaba por aquí Ay, de hecho Siempre Vengo mucho a casa de mi Y Gracias, amigo Nunca dice no Nunca digo no Le digo a veces Amigo, ¿puedo ir a tu casa? Un día antes Jajaja Ayer en la noche Y pensé, oye, si voy mañana Jajaja Ah, bueno, pues ven Jajaja Si, es tan bueno que nunca dicen no y pues No, siempre es bienvenido aquí No, y de hecho, aunque nos vemos cada un año o cada dos años Me siento como que vemos más seguido Como si hubiéramos visto hace dos semanas o tres semanas Porque de repente, pues, vemos Instagram de cada uno y ahí hablamos y todo eso Y mira Jajaja La última vez que la vi, tenía dos años y medio Dos años, sí, cachito, sí ¿Verdad? Y ahorita ya tiene cuatro Cuatro años, ya va para cinco En marzo Tiempo está volando Sí, sí, sí Y Miguel, a ver Yo vi que no has subido videos, ¿verdad? estos días Andabas un poco ocupado Estaba ocupado Ajá Ahí pasaron unas cositas igual de salud de Cami Ah, ok, ok Pero bueno, afortunadamente ya va mejorando Ya mejorando Pero igual entre eso y entre el trabajo, entre el negocio A veces no da ni la vida para poder hacer tantas cosas Exactamente, a veces ni cuenta te das Miguel, yo soy coreano pero estoy viviendo en México Y mis amigos que viven, o sea, coreanos, que viven en Corea Mucho tiempo me dicen, ay, Corea es muy difícil para vivir Más para los hombres Porque, pues, es muy competitiva la sociedad Y muy caro Sí Las cosas, a la comparación de México Otros países latinoamericanos O sea, tú como mexicano, ¿cómo es vivir aquí en Corea? Después de Covid Yo creo que justo, ¿no? como dices Ajá No solo de Corea, sino de todo el mundo, ¿no? O sea, todo esto del Covid, todo eso Hizo las cosas muy difíciles Ajá Entonces, yo creo que, pues, yo el negocio lo empecé ya con Covid, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma ya habíamos tocado fondo Ajá Y de ahí, pues, no hay otro camino más que, pues, subir, ¿no? Entonces, pero sí nos tocó como esos momentos más difíciles Y sobre todo que, pues, cuando tocó Covid, yo apenas llevaba como unos 10 meses viviendo aquí en Corea Ah, apenas 10 meses Sí, entonces, ni siquiera me había como terminado de adaptar ni nada Ok, ok Cuando pegó eso, entonces, eso lo hizo todavía mucho más difícil Y, pues, nos cambiaron los planes porque hace 4 años queríamos empezar, bueno, Cami quería empezar una escuelita aquí en el departamento Nos mudamos aquí a Piontech para hacerlo Llegó el Covid y nadie puede abrir escuelas, nadie puede hacer nada Ahí cambió todo Todo, todo cambió Entonces, pues, ahí fue, bueno, ¿ahora qué, no? ¿Qué cambios van a haber, no? Entonces, pues, ya, yo empecé primero con mi negocio de exportar productos a México, de productos cosméticos y así Pero igual, pues, con todo el Covid, muy lento todo, todo muy caro Muy difícil la situación Muy difícil, sí, sí, sí Pero, pues, sí, lo que dicen tus amigos es real, o sea, sí es difícil vivir aquí Porque, obviamente, si vemos, si escuchamos de Corea y vemos en YouTube las fotos, videos, obviamente, sí es un país que es padre, mucha tecnología, muy conveniente para vivir, ¿no? Sí, muy, muy, muy Y muy seguro, más que nada Se vive muy bien, la verdad es que se vive muy bien A pesar de que, o sea, es difícil vivir por cuestiones de que, pues, sí, la vida es cara, pero la verdad es que toda la infraestructura, toda la infraestructura, toda la parte médica, toda la parte médica, toda la, o sea, la parte médica es muy, muy buena, muy eficiente Ahora que Cami, pues, tuvo este suceso de su salud Sí, de hecho, tuvo un problema de salud año pasado Sí Y apenas hoy yo escuché qué es lo que le pasó a Cami Pero gracias a Dios, pues, está en proceso de... Sí, y todo fue súper eficiente, la atendieron súper rápido, súper bien Este, la ambulancia llegó, se la llevaron, todo así, súper rápido, o sea, y la verdad que eso se agradece mucho, ¿no? Claro Que se pueda tener acceso a todas estas cosas Claro Y, pues, obviamente cuesta, pues, tener un sistema que funcione muy bien, pues, cuesta Entonces, de alguna forma sí es caro y todo, pero, pues, de alguna forma se ve en la infraestructura y sirve Exactamente Funciona Oye, Miguel, en este viaje estoy viendo yo muchos extranjeros O sea, más que lo normal Muchos extranjeros en el metro, en lugares públicos, o sea, en cualquier lugar, en Seúl, en Gyeonggi, hay muchos extranjeros Muchísimos Y, al final, tú eres extranjero viviendo aquí en Corea también Sí ¿Cómo es para un extranjero vivir en Corea? Pues, creo que va mejorando O sea, creo que todavía está muy cerrado O sea, todavía el sistema como que no funciona muy bien para extranjeros Ok Me refiero a que, pues, no hay muchas cosas que estén en inglés, por ejemplo Ah, ok, ok O sea, muchas de las cosas que tienes que hacer siguen en coreano Entonces, no es como muy amigable hacia el extranjero todavía Ah, ok Pero están cambiando muchas de estas cosas De hecho, el gobierno está tratando mucho de invitar a muchos extranjeros Acaban de sacar una visa para que la gente, como los digital nomads Ah, nomads, ah, ok, ok Que están trabajando en forma remota O que pueden hacer todo digital Ándale, ándale Le están dando una visa para que puedan venir aquí Entonces, todo eso se empieza, pues, a desarrollar más y más De hecho, yo mismo estoy en un programa de aceleración de startups Que es del gobierno coreano Que es para extranjeros Ok Son para startups extranjeras Entonces, te apoyan, te dan inversión Entonces, sí están tratando de empujar mucho que la gente venga Sobre todo por el tema este de la natalidad Que ahorita está tan baja, ¿no? Exactamente De hecho, es un tema muy importante estos días O sea, yo he visto muchas noticias Sobre eso Que ahorita en Corea El porcentaje de la natalidad es 0.6% Sí, bajísimo 0.6, amigos Mi único Tienen las parejas coreanas Sí, sí, sí Está terrible Y eso, muy rápido se van a empezar a montar los cambios Exacto, a lo largo plazo eso es un desastre para Corea Sí, sí, sí O sea, va a haber más gente mayor de edad Y hay que apoyar a estas personas con los impuestos Claro Claro, hay menos mano de obra porque hay menos jóvenes Andale, al mismo tiempo no hay quien trabaje Exacto, entonces por eso están tratando de llamar mucho a los extranjeros Ajá Tratando de facilitar mucho Si tienes un segundo hijo el gobierno te apoya Ajá Sí Pero si tienes un hijo te apoya Si tienes otro hijo te apoya más Entonces ahorita Tres hijos todavía más ¿Te apoya el gobierno coreano con Haru? No, ahorita ya terminó como el apoyo O sea, te apoyan al inicio y ya La cosa es que te ayudan al inicio y después Bueno, ahí también También Como una pareja Sí Unos novios en el principio Al principio tocó este color de rosa y ya Y después ya la ven O sea, sí ayuda pero la verdad es que Límite, hay límite Pues al final el golpe fuerte pues se lo llevan las parejas Porque pues sí, la realidad es que no es fácil, barato vivir Y las casas es imposible casi para comprar Sí, sí, sí Es otro número, ¿verdad? Sí, sí, sí O sea, es un nivel ya, o sea, comparado igual con los precios de Estados Unidos Pero en Estados Unidos ganan mucho más Ganan más, claro Que lo que ganan aquí en Corea, entonces Pero sí, los precios están por ahí, millones De hecho, amigos, en Seúl, para vivir en Seúl es otro nivel Pero, pero bueno, entonces por eso yo digo que O sea, sí es difícil y es todo eso vivir aquí y caro y lo que sea Pero también se puede vivir muy bien si sabes vivir, si sabes manejar tus Andares, sí O sea, tus conocimientos también Ajá, exacto, o sea, la verdad es que por eso nosotros vivimos en Pioteng Pero Pioteng es una ciudad Pero ponte cerca, muy cerca de Seúl Pero es muy bueno porque hay una buena infraestructura Ajá, porque es bueno para tener hijos Ándale Entonces tú tienes que saber, pero la cosa es que muchos, o sea Por ejemplo, en Corea todos quieren vivir en Seúl Exactamente Entonces sí, otro problema Eso lo hace imposible Ajá Pero a nosotros, a nosotros ni siquiera nos gustaría vivir en Seúl Porque sentimos que Demasiado tráfico Ajá, mucho tráfico Mucha gente Este, en Seúl siento que no puedo, me siento muy apretado No sé por qué En el metro Cuánta gente en el camión Sí No hombre, o sea Y ahora están saliendo unas noticias que esperan horas para poderse subir al camión, o sea No hombre, o sea, yo y Elisa hace unos días fuimos a ver este Countdown Mmm Del año nuevo Ah sí, del año nuevo Terminando eso, pedí un taxi, ¿no? Una de la mañana Y nos tardamos tres horas en la calle Sí Nevando Con frío No había taxi Porque tanta gente estaban agarrando Y fuimos a agarrar un camión Night bus Que en la madrugada Pasaron cuatro camiones llenos Llenos Y tiraron como dos personas Literal, la puerta no cerraba Empujaron a esas dos personas para que salgan Y las dos mujeres se tiran ¿En serio? Pues que sí, o sea que todo está concentrado ahí Entonces es muy difícil la verdad vivir ahí Y por eso depende de tú cómo quieras vivir, ¿no? O sea, la verdad que a mí no me interesa vivir ahí Prefiero vivir acá, más tranquilo Departamento más grande Exactamente Menos caro Y no por solamente estar en Seúl Pues me voy a meter ahí, ¿no? Exactamente Y pues ni estás lejos de Seúl, por ejemplo Y no sé, me imagino que cada vez que tengas juntas así Pues me lanzas para allá Bien cerca Y como tú dices Es mejor vivir un departamento más grande Más amplio Y pues con infraestructura Que interesante escuchar como extranjero Como mexicano Ya viviendo cuantos años Ya voy para cinco años Cinco a tu quinto año Wow A mí me encanta, la verdad que Hay mucha área como para poder O yo que estoy haciendo mi emprendimiento, por ejemplo Siendo extranjero Creo que me da una ventaja de que conozco mercados O sea, el mercado, digamos, latino, por ejemplo Entonces yo puedo agregar un poco de valor al mercado coreano ¿No? A conocer eso Entonces, como que me motiva mucho el poder hacer algo que le agregue valor Claro Sobre todo a Corea que depende tanto de exportaciones Entonces, este, el ayudar a empresas coreanas a entrar a otros mercados Es lo que estamos haciendo ahorita con nuestro emprendimiento Y eso me encanta, este, me levanto todos los días Si te ves, o sea, nada más viendo tu cara, platicando de eso te ves Me encanta, me encanta Es algo, es lo mejor no hacer algo y poder generar algo de ingreso Haciendo algo que nos gusta hacer Claro Es la bendición, la verdad Sí Entonces, ahorita, Miguel, ¿qué es lo que haces exactamente? Pues ahorita, entre YouTube, entre trabajar, dando clases de inglés a niños Ah, sí Y, pues el negocio El negocio, que ahí va ¿Cómo se llama? Otra vez Cosmetrics Cosmetrics Cosmetrics, es una mezcla entre cosméticos y métricas Ah, ok Entonces, nosotros estamos justamente ayudando a las marcas coreanas a entrar a los mercados latinoamericanos Y les damos, pues, todas las métricas del mercado, de dónde están buscando sus productos Al final es para exportar los productos Sí Pues para ayudar a las marcas aquí Ayudar a las marcas O sea, nosotros los conectamos con distribuidores en Latinoamérica Ah, ok, ok, ok Para que ellos hagan negocio Y nosotros ahí, nosotros ganamos de eso Ok Este... Y también les ayudamos a tener como información del mercado Ok, ok Este... Es como si... Algo informativo Informativo Sí, por ejemplo, cuando un piloto, cuando está manejando un avión Ajá Pues necesita lo que se llama el dashboard Ajá Por eso últimamente Aparte, pues... También este... Haru Tienes que cuidarlo Claro Y a Cami Sí, estoy tiempo completo ahora sí Tiempo completo Te... Porque yo veo mucho amor en tu familia Eh... Cami Tú Haru O sea, veo que siempre están conectados Apoyando uno al otro Es muy importante Es lo que creo que te mantiene Por lo menos a mí es lo que me mantiene el Avaquiel luchando Cada día porque... Y no me pesa O sea, lo hago con... Con tantas ganas Con tanto amor que... Más responsabilidad Claro Por tu familia Eso es un... Una buena influencia, no? Una buena... Muy positiva Y estoy seguro que también tus seguidores les encanta ver eso en tu canal, no? Me gusta compartir Ándale De familia Claro Como Haru crece Sí, siempre he estado ahí en las buenas y en las malas Exactamente Cuando tuve trabajo, cuando me dejaron sin trabajo Cuando empecé mi emprendimiento, todo eso Como Haru ha crecido Con que todo eso... Compartirlo La verdad que me gusta mucho A lo mejor no soy tan... Dedicado como... Como tú Pero... Pero me encanta compartir Y que... Se haya creado una comunidad tan... Tan bonita Y... Y pues al final es nuestra familia virtual, no? Como... Exactamente No, pues... Qué padre Miguel Y platicar, convivir después de años Contigo y con usted Me da mucho gusto ver a Haru Que es una niña muy buena... Educada Muy, muy educada Y pues... Sus valores Exact... Exactamente Mexicanos y coreanos Exactamente Para terminar Miguel ¿Tú crees que es buena idea salirme con una mexicana? ¿Con una mexicana? ¿Cómo ves honestamente? Yo digo que sé Sí Porque vas a ver que te va a complementar mucho Ah, ah sí ¿En qué sentido? En todos los sentidos Pero para que no se escuche ¿En qué sentido? En todos los sentidos En todos los sentidos Ah, ok Te va a enriquecer tu vida Vas a ver Tanto, tanta confianza Sí Amigos, nunca he visto a Miguel con tanta seguridad o confianza Estoy seguro Pues ya llevo 12 años con Cami Y estoy seguro que cuando encuentras a esa persona y alguien que te sume Ajá Creo que... Vale la pena Ah, ok Agárrate 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 Agarra Ah, ok Eso ya lo... Ok Ok, muy buen consejo Entonces sí vale la pena Claro que sí No tiene que ser el mismo paisano A fuerza No tiene que ser el mismo pais No tiene nada No importa No importa el pais Ah, ok Lo importante es... A él sí lo confío Porque él vive esta vida amigos Yo vivo aquí Sí lo... Sí lo confío A ver Lisa ¿Escuchaste todo eso? Que no escuché Ah, ok Qué bueno, qué bueno Al final es que... Dice... Miguel que agarre Ok, se aferra a ti pues Ok Que se aferra a ti Que está bien Tú di que sí Ah, bueno Ok Ok Bueno amigos Entonces nosotros ya nos retiramos aquí Para pues... Ya vamos a apagar la cámara Y vamos a hablar de más cosas De más cosas Con privacidad ¿No? Así es Una vez más Miguel muchas gracias por invitarme Una vez más Y gusto verte Siempre eres bienvenido aquí Después de años Siempre es gusto verte la verdad Estoy muy feliz Porque sigues con éxitos en tu vida Aquí en Corea Como extranjero Picando piedras Tienes muchos valores la verdad Espero que sigas con todo eso Con tus valores y todo Y más que nada Haru Que siga creciendo así Bonita y sana Bonita y sana Y muy educada Y muy educada la niña Muy educada eh Es muy educada porque sus padres Claro O sea son así la verdad Y Haru ¿Quieres mandar saludos? Besos Mándales besos Bueno amigos entonces Muchas gracias por ver este video también No se olviden suscribir Darle like Comentar Eso Y bueno entonces Antes de terminar el video amigos No se olviden suscribir también El canal de Miguel Aquí abajo en la descripción Les dejo el link Su red social Y también de Cami Y también de Elisa ¿Ok? Entonces amigos una vez más Aquí seguimos en Corea Con nuestras aventuras Una, dos, tres ¡Adiós! Bye bye